En algún momento de mi historia me he sentido desinterés o desinteresado en el tema de la política porque no nos han educado para mirar a la política justo con lo contrario, que sería con interés. Lo vivíamos como algo que hacían los mayores, que los mayores eran los encargados de ir a las urnas, votar por nosotros y digamos por una visión un poco cómoda de parte del joven. Y por eso creo que es importante que en la educación también se incorpore una educación positiva de la política para que el joven cuando sea más mayor pueda votar en conciencia.